Me gusta recibir en el estudio de CNN Radio Rosario, aquí en Consentido Común, al doctor Rodrigo Sánchez Almeida, que es el presidente del sanatorio británico. Que, dicho sea de paso, y no tan de paso, nos vamos a quedar un ratito en eso, está cumpliendo y festejando 100 años de vida. ¿Qué tal, Rodrigo? Buen día, muchas gracias por venir. Buen día, Marcelo. Saluda a toda la radio audiencia y a usted, sobre todo, y a su equipo. Muy amable en venir. Bueno, felicitaciones. 100 años. Muchas gracias. Cuéntenos un poco cómo vienen esos 100 años, pero especialmente cómo vienen los festejos. Bien, bueno, ya cumplir 100 años en Argentina es toda una epopeya, sobre todo para una empresa de salud. Afortunadamente, los visionarios de esta empresa, en el año 1924, cuando Rosario tenía solamente 150.000 habitantes, vieron el potencial crecimiento, adquirieron lo que era el viejo hospital británico, y fundaron, en el año 1924, los doctores Artemio Seno, Lelio Seno y Oscar Cámez, el Instituto de Cirugía Sanatorio Británico. ¿Era un hospital, previamente? Era un hospital, era el hospital británico-germánico, que después de la primera guerra quedó solamente británico, porque los germánicos se fueron a otro, y atendía principalmente a todos los empleados del ferrocarril, que en la estación Rosario Central estaba enfrente. Rodrigo, ¿la ubicación es la misma de ahora? Es siempre la misma. Un momento, siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Se fue creciendo, por supuesto, nosotros aparte hemos comprado predios en esa manzana, hoy ya tenemos más de 5.000 metros de terreno, tenemos los consultorios externos por calle Jujuy, y tenemos un montón de propiedades internas en la manzana que nos sirven para dar los servicios accesorios. ¿Y cuánta gente trabaja directa o indirectamente relacionada con el sanatorio británico? Bueno, directamente más de 1.000 personas en esa estructura, y más de 1.000 personas está todo el personal en relación de dependencia, todos los médicos, residentes, todos los servicios tercerizados, que tenemos trasplante, quemados, nefrología, que son servicios que usualmente se automanejan, y tenemos también la prepaga nuestra que se llama Británica Salud también. En ese predio trabajan más de 1.000 personas directamente. Directas. E indirectamente no lo podría decir. No, no, es difícil calcular. Pero por dos más. Por lo menos por dos. Exactamente. Claro, qué comunidad. Y en 100 años han pasado cosas en el país y en la medicina. Ha pasado de todo, sí, sí. Bueno y malo, por supuesto, porque la medicina ha tenido unos avances. La medicina ha tenido un cambio rotundo. En los años 1920 la Argentina empezaba con el renacimiento de la medicina que habían aprendido los grandes maestros en Europa y en Estados Unidos. La cirugía se aprendía más en Europa, por ahí Estados Unidos recién empieza a retomar gran vuelo en la Segunda Guerra Mundial. Y vienen a volcar todos sus conocimientos, empiezan las grandes cirugías que antes no existían, no tenían alta morbia y mortalidad. Y bueno, ahí se fue desarrollando donde nosotros tratamos durante estos 100 años con todos sus altibajos, avataros, crisis económicas, mantener lo más importante que es la calidad médica, la calidez humana y la excelencia en la atención. Es fundamental. Aprovecho que los avances de la medicina en los últimos años han sido tremendos. ¿Qué es lo que más nos va a sorprender dentro de poco? Bueno, ya nos estamos sorprendiendo, ya nos estamos sorprendiendo los grandes avances que ha habido en enfermedades cardiovasculares y los grandes avances que ha habido en enfermedades oncológicas, los diagnósticos precisos de enfermedades antes desconocidas. No dejamos de sorprendernos todos los días. Llamativamente quiero dejar un concepto. Entonces uno piensa, bueno, pero si todo va a ser inteligencia artificial, todo va a ser más sencillo, ¿por qué van a existir sanatorios? Bueno, van a existir sanatorios porque toda esa gente de esas patologías complejas que antes eran mortales y las vamos a convertir en enfermedades crónicas, van a necesitar operaciones complejas, atenciones complejas, producto de la subsistencia de esas enfermedades crónicas. O sea que la mayoría de las enfermedades mortales, o no sé si la mayoría, pero muchas de esas se van a ir transformando en crónicas. Correctamente. Lo que usted antes llamaba una enfermedad crónica, le doy un ejemplo, la diabetes, el enfisema, la oncología va a llevar las patologías a ser enfermedades crónicas con múltiples tratamientos, con remisiones, con recaídas seguramente, porque se va a ir trabajando con tratamientos dirigidos debido a la genética de cada paciente. Entonces vamos a ver un decrecer de la mortalidad y un mantenimiento de esas enfermedades, pero que van a necesitar atención médica rigurosa. Como el mismo que se haga un trasplante va a necesitar una atención médica rigurosa, como el que se haga una revascularización coronaria. Bueno, esos cambios que usted está planteando, Rodrigo, que se van a dar a partir de acá, también se vienen dando de acá para atrás, ¿no? Y me imagino que 100 años del sanatorio británico han tenido que ir adaptando el sanatorio, la atención y todo el servicio a esos cambios. Ese es el avatar de una empresa de medicina. Todos los días tenés que pensar en algo nuevo, dónde pones un sector nuevo, cómo incorporás tecnología nueva, en qué lugar lo haces, cómo formás los recursos humanos. Es todo un trajín diario. Y el edificio debe haber sido como de goma, ¿no? Porque por ahí se tienen que estirar, por ahí se tienen que achicar. El espacio que necesitaban antes para coger, ahora son chiquititos, antes eran grandes. Por supuesto. No, no, los problemas de infraestructura que tenemos son impresionantes. Bueno, cómo ha crecido la red de suministro eléctrico en el sanatorio. Fíjese que antes no existían aparatos como el resonador, como el tomógrafo, que consumen muchísima energía. Hubo que ir adaptando todo. Antes no existía el aire acondicionado en las habitaciones. Bueno, claro, sí. Hoy todas las habitaciones, por supuesto, tienen aire acondicionado, no solamente para el confort del paciente, sino necesario para la salubilidad del paciente. Claro, también. Entiendo perfectamente. Bueno, ¿y sobre los festejos? Bueno, los festejos, nosotros hemos hecho toda una serie de ciclos culturales y científicos para la comunidad, hemos invitado personas de gran jerarquía a hablar. Hemos tratado el tema de la genética en el cáncer, hemos tratado el tema, por ejemplo, ayer habló una persona que perteneció al nicho del sanatorio británico, que es el doctor José Belizán, que habló sobre toda su experiencia. Ese es un famoso obstetra que ha ganado premios internacionales y habló un poco de toda su experiencia en mejora de la salubridad obstétrica. Hemos hecho hasta una charla de pintura, porque los dueños principales del sanatorio eran grandes coleccionistas de arte. Y el británico conservó muchas de esas obras y las mostramos a la comunidad. Muy bien. Bueno, bárbaro. Y va a haber una cena también. Va a haber una cena importante el día viernes, que pensamos que va a haber autoridades tanto nacionales, provinciales como municipales, va a estar toda la grey médica y de los financiadores de la salud de la región. Queremos compartir con ellos este festejo que a nosotros nos produce inmensa alegría. Y me contaba, Rodrigo, que vienen muchos colegas de fuera de Rosario también. Por supuesto. Por supuesto. Vienen colegas de Rosario y de la región, también de todas las provincias. Como le decía yo también, tenemos una agrupación que se llama Salud Federal que agrupa a todos los sanatorios que no se encuentran en el AMBA. Es un poco para combatir el centralismo porteño. Claro, sí. Y toda esa gente viene a agasajar al sanatorio británico. Bueno, bueno, bueno. Seguramente va a salir todo muy bien. Yo quiero agradecer la invitación que me han hecho, que han sido siempre muy amables y muy gentiles. Felicitarlos. El motivo de esta conversación era este. Yo lo voy a volver a invitar porque después lo que quiero es hablar de cómo está la última conversación que tuvimos hace un año o menos de un año, pero el año pasado. Estaba todo muy complicado, las importaciones, los suministros, los honorarios. Estaba todo muy trabado. Lo vamos a dejar para una segunda conversación. Con todo gusto, con todo gusto, porque hoy hay severos problemas en el financiamiento de la salud, tanto pública como privada, de todo el sistema de salud. ¿Está en revisión el financiamiento de la salud en Argentina? En realidad el financiamiento está recontra complicado porque tenemos que cambiar de sistema. Nosotros cuando adquirimos en el año 1966 el sistema bismarckiano, que lo fundó Otto Bismarck en Alemania, que es a través de los salarios financiar la seguridad social, tanto las jubilaciones como la salud, teníamos salarios altos y la medicina era así chiquita lo que gastaba. Gastaba muy poco porque era una medicina mucho más sencilla y simple. Bueno, la medicina se volvió ultra compleja, ultra cara, y los salarios se fueron a hacer un trabajo. Hicieron el camino inverso. El camino inverso. Entonces, esas líneas se entrecruzaron en formas disímiles y es imposible financiar la salud con ese sistema. Lo vamos a trabajar más en profundidad en la próxima, pero me quedé con las ganas ahora de decir, ¿y a qué sistema tendríamos que ir? Indudablemente no hay ningún sistema perfecto, porque le podría decir que el sistema de Estados Unidos gasta en salud más o menos 14.000 dólares pacientes por año. Nosotros gastamos 1.000, para que se vea la diferencia, pero es un sistema totalmente inequitativo, caro y que funde a muchas familias americanas. El sistema europeo, que gasta mucho menos, que es un sistema socialista que se llama bebridgeano, en honor al Ministro de Salud, posguerra de Reino Unido, se llama Bebridge, es un sistema de financiamiento totalmente estatal y también está en crisis, porque la plata nunca alcanza, hay muchas listas de espera, la gente tiene mucho disconfort. Creo que va a haber que empezar a pensar en sistemas mixtos, más parecidos a los que tienen Alemania, Suiza, con la diferencia de Producto Bruto, por supuesto, todo el sistema de financiamiento mixto, donde el trabajo aporta, donde el Estado aporta y donde el bolsillo de este usuario también aporta. También aporta. Bueno, Rodrigo, felicitaciones por los 100 años, que salga todo bien en lo que queda de los petesos. No, al contrario. Estamos viendo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. El doctor Rodrigo Sánchez de Almeida, presidente de San Antonio Británico, que cumple, como dijimos, 100 años. CNN Radio. CNN Radio. Servicios informativos.